...que era, y en el segundo ya Luz Estela, que era la entrenadora, la puso como jugadora de campo. Mire, este archivo es de Telemedellín, ¿cierto, Jota? Si la declaración que ha dado es de Telemedellín, una nota que hacía para promocionar el torneo, tenía 12 añitos, 11 o 12 añitos, porque después de 12 no se admiten inscripciones en el Baby Football, debió haber sido menor de 12 años. Escuchen ustedes el pensamiento de ella como portera, era portera en ese momento, hoy es defensora y una de las mejores defensoras del Mundial, además defensora con gol. Escuchen ustedes porque este es un documento, y gracias a la gente de Telemedellín, un documento que vale la pena compartir. Mi nombre es Manuela Banegas Cataño, tengo 12 años, soy arquera y voy a jugar en la Pornifútbol. Yo le pedía al niño Dios patines, juguetes, canchas, me gustaba jugar con balones y con muñecas, pero más me atreía era el balón, me gustaba jugar más con mi papá y con mi hermanito. Yo lo que siento cuando estoy entrenando con mis amiguitas es que puedo conocer más gente, me estoy integrando al grupo. A mí la posición que me gusta en el fútbol es de arquera, porque la arquera tiene toda la responsabilidad. La arquera ve desde afuera todo el partido, todas las jugadoras se lo están haciendo más, no decirles cómo lo hagan, no es recañarlas, sino decirles que lo haga mejor. La clave para yo ser una buena arquera es cada día hacerlo mejor, sin perezas, con ánimos. Mi mayor sueño primero que todo es terminar mis estudios, graduarme, irme a una universidad y después de así ir por el deporte. Primero que todo mi sueño es ser una gran estudiante y llegar a graduarme. El consejo mío que les daría a todos los niños que me están viendo es que si les gusta hacer el deporte, que luchen por eso, cada día entrenar para ser mejor. Y si ellos quieren llegar a la profesional, que trabajen para llegar a la sala grande y sacar a las familias de ellos adelante. 12 años, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos tiene? Ese torneo, Javier. 22 años. ¿Cuál es el perfil de ella? Ella, Javier, debutó en formas íntimas, pasó por equipos como el Atlético Huila, de hecho hizo parte del plantel que quedó campeón de la Libertadores 2018, pero no pudo jugarla por una lesión, pero ella tiene esa medalla y hoy juega para la Real Sociedad de España. Ya había jugado en el Español de Barcelona y ahora se parte de otro equipo. ¿Iba a decir algo, J, antes de tener a Luz Estela Zapata, que es la profesora que ha transformado a Manuela? Ese torneo del 2010, ese festival de Baby Fútbol, que en esa época tenía el patrocinio de Pony Fútbol, fue el primero que se hizo de la rama femenina. Y hay que abonarle a la Corporación Deportiva Los Paisitas ese esfuerzo de incluir a las niñas. En ese momento, en el año 2010, jugaban de 12 años y el torneo era para las damas hasta 13 años. Para los niños era hasta los 12, para las niñas era hasta los 13, entendiendo la falta de competencia que tenían en esa época las mujeres en el fútbol. Luz Estela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarlos. Muy bien, estamos aquí por estos lados, me imagino que por allá están súper requetevien, ¿no? Sí, señor, viviendo el día a día. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue la transformación? Si Manuela era portera, ¿cómo terminó haciendo goles en un Mundial? Bueno, les cuento, Manuela nos llegó a nuestro club, a nuestras sueltas básicas de 10 años. Una niña muy noble, muy humilde, de Copacabana, nos la mandaron de una escuelita de fútbol de niños. Y llegó con el perfil de portera. Manuela, ¿usted dónde juega? No, yo soy portera, pero yo también juego. Ahí empezamos a mirar que era una jugadora muy entendida y que tenía como el perfil que tiene el polifunciona. Que no hay que preguntarle siquiera dónde juega, sino que el deportista dice, yo soy capaz de hacerlo ahí. Así empezamos con Manuela, en una época donde nosotros estábamos preparando niñas para la baby fútbol. Entonces, ella llegó como portera y, de hecho, nuestra primera baby fútbol no la jugó de portera en el 2012. 2012. ¿Y quién la convierte o cómo es ese proceso para llevarla a ser jugadora de campo? Bueno, yo soy formadora, ¿verdad? Y soy la coordinadora fundadora del Club Deportivo Forma Fíntima. En esa época yo era la técnica de la baby fútbol. De hecho, yo como técnica soy la única técnica en el país que he ganado como técnica cuatro baby fútbol. Tres como baby fútbol y en el 2018 había una dificultad que se llamaba polifútbol. Entonces, yo la vi y ella me tapó siendo yo técnica. Ese año logramos ser campeones. Y en el 2013 hicimos una convocatoria y nos llegó una chica muy habilidosa de portera. Entonces, yo dije, por aquí es que puedo complementar el equipo con esa facilidad que tenía Manuela para todo. Y yo le dije, te voy a poner de central. Y ella me dijo, profe, yo le juego donde usted me dice. Y le puse de central y ella era la capitana. Todo eso quedó en un registro para la vida. Era la capitana de la baby fútbol. Y hizo un año exitoso. Les cuento que Manuela en ese año hizo seis goles en enero en la baby fútbol de tiro libre. Ella, para cobrar tiro libre, tiene magia. Y ahí quedamos campeonas con ella, capitana y de central. Ya yo como que la plasmé. Me empezó a jugar en la liga de central. Y así fue como la conocieron en todo Antioquia como central. Pero Manuela me llegó de portera. Y tenemos muchas anécdotas de ella como portera. Después de todo ese recorrido, pues llega un momento culminante. ¿Qué sintió usted cuando metió ese cabezazo glorioso de este fin de semana? Bueno, les voy a decir algo muy claro. La comunicación mía con Manuela es del día a día. O sea, en la mañana, aquí nos llevamos 15 horas. Ella, el sábado, como a las siete y media, yo le estaba dando un consejo que le doy siempre. Y yo, Manuela, mucha mente, muy conectada. Conéctese que lo vamos a hacer muy bien. Ella me dijo, luz, tranquila. Ella es una mujer que tiene una mentalidad diferente. Ella no hay como usted dimensionar todo lo que es capaz de hacer. Cuando ella dice, tranquila, que lo vamos a hacer. Y ella, yo tenía una reunión familiar de unos 15 de una sobrina. A la una y treinta y cinco, como a la una, ella me volvió a hablar. ¿Cómo vamos? Y yo le dije, bien, ¿tú cómo estás? Y me dijo, estamos bien, estamos bien. Luz, nos va a ir muy bien. Y yo le dije, Manuela, ánimo, ojalá ganen. A la una y treinta y cinco de la mañana. Y ella me dijo, Luz, vamos a ganar con un gol de Manuela Vallejo. No, no puede ser. Qué bueno. No puede ser. No puede ser. A la una y media de la mañana, cuando iban que ella, me imagino, rumbo al estadio. Sí. Sí, ella estaba en el estadio. Ella, Manuela, desde los diez años, nunca se ha desapegado de mis consejos, de mis abrazos, de mi salud, donde esté. De hecho, Manuela está en España y todo el trabajo lo hicimos con un ser que nosotras amamos y que no tiene que ver nada con el fútbol, pero que ustedes lo conocen, porque él fue gerente de deportes en el 2014-2015, el famoso Chocorramo, que se llama Mauricio Mosquera. Sí, sí, sí. El gerente de la alcaldía lo conoce. Sí, 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 claro, Mauricio sí. Sí, yo la llevé donde Mauro cuando él estaba. Él y yo tenemos mucha afinidad porque él era gerente de Canalú, Telemedellín, asesor en la alcaldía, comunicación, escultura, y él nos ha ayudado mucho a Lilo y a mí. Entonces yo la llevé y se la llevé a Mauro como Manuela tenía doce para trece años. Y él dijo, surda, Luz, y no surda, Mauro, tiene unas cosas. O sea, dijo que va a ir muy bien, Manuela, y desde ahí Mauro es el asesor de ella, ¿sí me entiendo? No, qué bien, oiga, maravilloso. Bueno, oiga, Luz Estela, pero después de marcar el gol, ¿cómo fue el contenido de la comunicación que volvieron a tener ustedes? Bueno, resulta que como yo había tenido esa reunión, entonces yo no me quise acostar porque yo tenía que ver el partido. Pero yo había organizado, porque yo soy una mujer que casi no hay reuniones en mi familia y esa era de una sobrina mía que vive en Estados Unidos. Entonces íbamos a estar todos. Yo le dije a mis hermanos, cuando llegamos de la reunión, como a las dos y media, yo le dije, no, nos tenemos que quedar aquí porque si nos dormimos perdemos. De verdad, Manuela, no, no, nos quedamos, nos quedamos conversando y hablamos ahí todos de lo mismo. El partido muy bien jugado por Colombia es que Manuela no juega sola. Colombia tiene una columna vertebral línea por línea, desde Cata a su arquera, Manuela por el perfil izquierdo, Carolina Arias por el derecho, las dos centrales, ellas le ayudan mucho a los dos centrales. Si llegas a la línea de volante está la histórica Daniela Montoya, que es de nuestro, formaba por nosotros y habían dejado como a Santos por fuera, ¿verdad? Y Lorena de Doña, que nunca ha jugado en mi club, pero que es de la misma camada, como decimos, los paisas de Manuela, siempre ha jugado juntas muchas veces. Habla celebrada Antioquia que querás y desde que empezaron las Colombia. Entonces hay mucha afinidad. Y ver a Catalina hoy, no que ya, ella ya no juega como para el espectáculo, juega como una obrera líder para alimentar bien a su equipo. Y conocemos también muy bien a Mayra Ramírez, porque Mayra le jugó a la alianza por más íntima a Medellín en el 2019, cuando nosotros quedamos subcampeonas. Entonces hay como mucha afinidad de la vida de ella. Nosotros veíamos subcolombia como que no quería regalarse a la habilidad y a la facilidad de las alemanas, que son de las mejores jugadoras del mundo. Ah, Luz Estela nos sacó todo el manual de entrenadora, toda la visión, pero estábamos a la expectativa. ¿Qué le dijo cuando marca el gol, el triunfo? ¿Cuál fue la primera comunicación? Bueno, entonces la primera comunicación, entonces ahí era que yo veía el partido muy bien estructurado, pero yo decía, Manuela no va a ser colectón la vez que se ha lanzado, porque si vamos a mirar, tuvo que ver mucho en el gol de Linda. Y es un gol, el de Linda no es un gol, es un golazo. Pero Manuela también, ahí aportó demasiado y paquio muy duro, ¿verdad? Sí. Ella es muy inquieta, ella es muy ansiosa. Manuela no queda en el puesto que es, y tiene ahorita que juega hace, va para cuarta temporada en Europa, ella juega muy fácil como las europeas. Sí. Entonces, cuando terminó el partido, yo necesitaba dormir dos horas, porque yo jugaba con Nacional en la sede, en nuestro club, y yo llevo las minas de casa hogar en el carro mismo. Y yo decía, si no duermo, me puedo perjudicar. Y me quise dormir ahí mismo, pero pasaron diez minutos, y ella inmediatamente me escribió, diciéndome, te lo dije, te lo dije, que Manuela te hacía gol, 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 gol. Y esas emociones son muy naturales mías, porque es como cuando tú tienes un hijo, y el hijo es independiente, está triunfando en lo que esté, pero el hijo no olvida que ahí está su mentor, o esto es tuyo. Ella siempre me pone, esto es tuyo, esto es tuyo. Entonces, para que sepan, todos estos años nunca me he obligado de Manuela. No, no, qué maravilla, qué maravilla. Realmente se retira Lissi, ¿santar qué va a cobrar? Puede venir abierto, se levanta la pelota, viene tomando altura, va buscando un golpe de cabeza, Manuela, va a ir a esta golpe de cabeza, Manuela, va a ir a esta golpe de cabeza, Manuela, va a ir a esta golpe. Gol, 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 gol. Dulce Estela, titular entonces de esta nota, te lo dije. Ese es el titular, te lo dije. Manuela con Luz. Sí, Luz Estela, te lo dije, un abrazo. Luz Estela, gracias por contarnos esta fascinante historia. Muy queridos, por estar pendientes de nosotras. No, ni más faltaba a toda la gente de formas íntimas nuestro abrazo y nuestro reconocimiento, porque más allá... Y esto es de todos. Claro, más allá de tener jugadoras de fútbol, sabemos cuál es la obra social, el fondo social que tiene este club. Exactamente, exactamente. Muy amable, gracias, Luz Estela. Que lo bendiga. Bueno, muy amable, ahí está, la profe de portera la sacó campeona en el baby fútbol y después la trasladó a defensora central, fue goleadora en ese torreo y hoy es una de las figuras indiscutibles de la selección colombiana. Nosotras...